¡Echo de brinco! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Fue, Fue, Tee! ¡Ven! 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 no 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 y no 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 el amor de mi corazón, ¿dónde están las comunidades? ¿Cuál es el amor de mi amor de mi amor? ¿Cuál es el amor de mi amor de mi corazón? ¿Cuál es el amor de mi amor de mi amor? ¿Cuál es el amor de mi amor de mi amor de mi amor? ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¿Dónde están la gente de San Duque? La gente va a salir, eso es mi gusto. ¡Vueltecita, vueltecita! ¿Y dónde están los padrinos? ¡Dónde están los padrinos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está paqueadito los bailados! ¡Sigo bailando! ¡Vamos! Mariano 10, corazon 6 4 1 2 3 2 3 ¡Los amores! ¡Escúchenlo! ¡Parecino, parecino! ¡Légate la esquina! ¡Muble, muble, muble! ¡Muble, muble! ¡Sanquí seré vivo para ti! ¡No, nos ha! ¡Los amos aquí! ¡Sanquí, sanquí, las milí! ¡Sanquí, sanquí, sanquí, las milí! ¡Sanquí, san sevijo y mSI! ¡No, nos ha! ¡Arriba los amores! ¡Los amores! ¡Los amores de la Alucina! Sip coalizan los amores llánzones del Pueblo ! ¡Los amores! ¡Los chaminos nuoves ¡Los amores! Lo amores amores, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!